Dependo de tus ojos Dependo de tu amor, oh mi Señor, de ti dependo Dependo de tu abrazo cuando me siento tan solo Dependo de tu sangre que ha borrado mi pecado De que estés a mi lado cuando todo sale mal Dependo de la salvación que tú me has regalado De la dulzura que derramas cuando te adoramos Dependo de tu amor, oh mi Señor, de ti dependo Dependo de ti Cuando viene la amargura Dependo de ti Cuando me invade la duda Dependo de ti En mis horas más oscuras cuando pierdo la cordura Mi Señor, de ti dependo Que tú cambias las cosas de color Desde que estoy contigo padre ya no me revelo Hasta esa cruz maldita tú le has dado elegancia Porque eres bello Porque tú cambias las cosas de color Desde que estoy contigo padre ya no me revelo Hasta esa cruz maldita tú le has dado elegancia Tu cuerpo bello Te alabaré por encima de todos mis fracasos Te alabaré aunque mi pena no tenga descanso Aunque la enfermedad sea poder de mi cuerpo Te alabaré por ese sacrificio puro y santo Te alabaré por la venida que estoy esperando Te alabaré Señor Siempre te seguiré alabaré Siempre te seguiré alabando Dependo de ti Cuando viene la amargura Dependo de ti Cuando me invade la duda Dependo de ti En mis horas más oscuras cuando pierdo la cordura Y sueño de ti Dependo de ti Porque tú cambias las cosas de color Desde que estoy contigo padre ya no me revelo Hasta esa cruz maldita tú le has dado elegancia Porque eres bello Porque tú cambias las cosas de color Desde que estoy contigo padre ya no me revelo Hasta esa cruz maldita tú le has dado elegancia Porque eres bello Desde que estoy contigo padre ya no me revelo Desde que estoy contigo padre ya no me revelo Desde que estoy contigo padre ya no me revelo Desde que estoy contigo padre ya no me revelo